¿Cómo se puede hablar de una oportunidad de relacionamiento en materia tecnológica entre Argentina y China? ¿Cómo se puede hablar de una oportunidad de relacionamiento en materia tecnológica entre Argentina y China? ¿Cómo se puede hablar de una oportunidad de relacionamiento en materia tecnológica entre Argentina y China? ¿Cómo se puede hablar de una oportunidad de relacionamiento en materia tecnológica entre Argentina y China? ¿Cómo se puede hablar de una oportunidad de relacionamiento en materia tecnológica entre Argentina y China? ¿Cómo son aplicaciones para sitios web que utilizamos a diario o soluciones internas de multinacionales? Este es un servicio que ha crecido muchísimo en el mundo y actualmente el 80% de las multinacionales contratan empresas de otros países para aprobar estos servicios. Hace 10 años, solo el 20% de las industrias. Es una industria que factura más de un millón de dólares estadounidenses por año, un millón de millones, y el líder mundial es la India, que es el país que tiene más desarrolladores de software en este momento. Tiene empresas que en un solo centro de desarrollo pueden tener 50.000 empleados. Y mientras tanto en Argentina, toda la industria argentina de software reúne apenas 120.000 programadores, que es una cantidad relativamente pequeña y se nota en la Argentina porque hay mucha demanda laboral, hay más ofertas de trabajo que desarrolladores buscando trabajo. Y bueno, digamos que la Argentina tendría que tratar de incrementar la cantidad de sus trabajadores. China también tiene una industria de software, pero es de consumo interno por ahora. Está dirigida a proveer servicios informáticos a empresas en China y en alguna medida a empresas de Corea y Japón. Y la oportunidad que existe de desiderar entre Argentina y China en este sector tiene que ver con la oportunidad que se genera cuando las empresas chinas salen de China a buscar servicios de informática. Esa es que están empezando a su ser, las empresas chinas están empezando a mirar empresas de servicios informáticos para comprarlas en Argentina. En los próximos años vamos a ver chinos tocando la puerta en las empresas de Argentina, de Brasil, de Bulgaria, para adquirir mercados de producción de software. Pero las oportunidades competitivas de Argentina son, de simplemente tres. Una es el uso horario. Nosotros estamos en el uso horario del Atlántico, en un uso horario que es muy bueno para proveer servicios informáticos a clientes de Seattle o Vancouver hasta Bernal o hasta Moscú, no sé si bien. La otra gran ventaja que tenemos los argentinos es la proximidad cultural con Europa y Norteamérica. Y en tercer lugar, un destacado capital creativo que también es muy relevante como lo voy a explicar ahora. Los dos primeros factores son muy importantes en esta industria en particular, en la cual la distancia de un proveedor o un servicio estratégico no se lee en kilómetros, sino en la agilidad cultural y horaria. Así está sucediendo que hoy en día, cuando se habla de una empresa argentina que provee software, no se dice que es una empresa offshore, desde la perspectiva norteamericana, sino que es near shore, denotando así la cercanía de lo que realmente importa, que es el uso horario y la agilidad cultural. En Argentina la mayoría de los programadores son estudiantes o graduados de clase media y media alta, muchas de ellas son bilingües y eso facilita mucho la profesión del servicio a clientes del occidente y de febrero norteamérica. Así como nos pasa que cuando queremos ir a hacer negocios a China, nos dicen que es muy importante comprender su cultura y su idiosincrasia, lo mismo le sucede a ellos cuando vienen al occidente. Necesitan proveerse de servicios que permita comprender nuestra cultura y su idiosincrasia. Otro aspecto es también que nosotros en Argentina tenemos un capital creativo que la verdad que hasta que yo no estudié lo desconocía, que se refiere a la creación visual o dirigida al marketing. Argentina es uno de los países que lidera todos los rankings internacionales de creatividad gráfica visual. En los últimos 25 años siempre estuvimos entre los 10 países más premiados en creatividad publicitaria y de todo tipo. Y casi siempre entre los 5 principales junto con Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Brasil, que también es un fuerte. Al mismo tiempo, China, en los últimos 10 años, no bajó del dirigente opuesto. Ahí tenemos otra ventaja comparativa aprovechable porque en esta industria del servicio tecnológico, la creatividad y el atractivo visual es muy importante. Lo que se llama el look and feel de los productos, que es lo que hace que nosotros consumamos productos informáticos, es un factor determinante del éxito de las empresas de tecnología. Esta ventaja puede ser aprovechada por empresas chinas que quieran venir a conquistar mercados occidentales. Pero lo que decía al principio, la gran oportunidad para Argentina, pensando que la política del exterior tiene que siempre estar enfocada a traerles beneficios a los habitantes de la Argentina, de todo, es integrar al mercado laboral de los servicios a jóvenes y amas de casas de hogares vulnerables, personas literalmente desesperadas por encontrar un trabajo, pero que por su situación social no tienen ninguna oportunidad comparativa. Esto existe en la Argentina. Hay dos programas que son muy pequeños y son muy exitosos dentro de lo pequeños que son, que logran este objetivo con relativo éxito. Falta más apoyo de una política gubernamental. Uno se llama Testear, que es un programa de la Ciudad de Buenos Aires, y hay una empresa en Buenos Aires que hace cinco años, una empresa de sector muy grande, que potencia la bolsa de Nueva York, que es el Magloban, que capacita en grupos de 20 o 25 chicos de visas de historia, chicos, que el único requisito es que estén por terminar la secundaria y que no consuman drogas. Y les enseña en inglés básico, programación básica de software, y a los que se graduan, los invitan a trabajar y los integran laboralmente. Hay muchos programas sociales en la práctica, no muchos de los graduados logran insertarse adecuadamente en el mercado laboral, pero es un programa que ya por lo menos ha impactado en más de 300 chinos. El otro, que es una empresa privada de Rosario, lo más agusta, es una empresa que genera y vende servicios informáticos de todo tipo, pero incluyendo exclusivamente personas de hogares generales en situación de vulnerabilidad. Y lo está haciendo en Rosario, en dos barrios, San Martín Sur y Echesortu, aquí en Buenos Aires, en la Villa 1-11-14 de Bajo Flores, donde hay 25 chicos, trabajando en servicios de software para empresas de todos lados, que es algo inusitado, y también en la matanza. Y el resultado que se ve en estos proyectos es que, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas amas de casa, madres, en las villas, en miserias, que no pueden darse el lujo de ir a trabajar de empleada doméstica, viajando dos horas a su trabajo de tiempo, porque tienen hijos en edad de crecimiento y que están expuestos a el flagelo de la droga, el delito en siete, que el presidente resigna esa oportunidad para entrar a sus hijos. Ese tipo de mujeres ya están trabajando en este tipo de proyectos, en los cuales se paga la hora entre 60 y 70 pesos la hora, y logran cambiar su situación por completo. Y la oportunidad es trabajar básicamente lo que ellos quieran, por trabajar dos horas por día o diez horas por día. Hay chicos que pasaron de estar vagueando en la villa a ganar 14.000 pesos por mes, en cuestión de dos o tres meses. Bueno, la estimación más optimista es que si una política nacional se dedicara a fomentar esto y ofrecer esta oportunidad a grandes consumidores, como lo va a hacer China, por su término va a ser un gran consumidor de estos servicios, es que se pueden quedar 500.000 puestos de trabajo. Y los más pesiquitas hablan de 50.000, 40.000, 30.000. De todas maneras, es muchísimo para un programa que tenga, digamos, tantas condiciones para la sociedad. Y bueno, básicamente, ojalá que el próximo gobierno se haga eco de este tipo de oportunidades y pueda crear una política exterior que esté orientada al inestado de ciudadanos y de habitantes compuestos que, con un plan como esto, llevado a la nación, podrían obtener un trabajo y coger la licencia. Gracias. Gracias.